Estamos a la espera de las respuestas, también la Confederación de Trabajadores va a dar su dictamen en este sentido, porque bueno, los gremios, tanto SUEME no tiene lo que es la representatividad gremial, así que está avalado por la Confederación, así que bueno, estamos a la espera de esa resolución. ¿Y los empleados, bueno, este arreglo que hicieron, que cerraron, ya estarían cobrando ahora este mes? Sí, exactamente, los puntos que tienen que ver con la titularidad, el título secundario, terciario y universitario, y otros, el ítem de presentismo se cobra en septiembre, y ya para el mes de octubre y noviembre corren los aumentos como se había pactado en el acta acuerdo y homologado por el Consejo Deliberante. ¿Y para diciembre, diciembre y enero, con el aguinaldo, los contratados estarían cobrando también? Exactamente, ellos cobran un plus para poder, bueno, terminar el año con un incentivo económico que también va a venir muy bien. Con los jornalizados y trabajados y lo que es contratados, se está trabajando, bueno, en el aumento paulatino en cuanto a las funciones y demás, y para el 2018, principio del 2018, también se espera algunas modificaciones en cuanto a lo salarial y aprovechar esa primera época del año para poder hacer algunos ajustes a los contratos y demás en cuanto a lo salarial y poder tener un aumento que obviamente todo el mundo espera.